La temática en relación a ello viene por un regalo que me hicieron hace tiempo un amigo sacerdote agustino que me regaló la crónica de los padres agustinos en la evangelización de las Filipinas. El problema es poder hacer que es una crónica que no es conocida muy profundamente en México. Es una crónica, dijéramos, de mucha importancia porque tiene siempre su incidencia en la Nueva España, habla siempre de la Nueva España como punto de referencia. En primer lugar, los agustinos mexicanos entran en la mar y en la misión. Recordemos que los agustinos son fundados por el padre Francisco de la Cruz, que viene de España y funda la orden de San Agustín, bueno, más que fundar, implanta la orden agustina en territorio mexicano. Y ellos fueron evidentemente los frailes que hacen el abrir la brecha y hacer llegar con modelos no hispanos la evangelización de las Filipinas. O sea, ellos se consolidan en México y no nomás se quedan aquí anclados, sino que tienen ya una mira de extender su misión y su obra evangelizadora. Las crónicas religiosas, para muchos piensan que son cosas beatas o muchas veces no tienen un sustento histórico o de importancia. Y déjenme decirles, pues, que no, porque las crónicas religiosas tienen muchos elementos historiográficos que nos pueden dar el planteamiento de entender la historia y cómo vieron ellos y cómo interpretaron su presencia en las diferentes acciones misioneras que ellos traían. Las Filipinas. Para los frailes, las Filipinas eran en primer lugar un buen medio para continuar su expansión en el aspecto ideológico, teológico y el aspecto misionero. Y para ellos, por ejemplo, decían que las Filipinas eran una babel. Dice, hay en Manila persas, malabares, etíopes, armenios, holandeses, mundanas, ternates, macazares de América española, portugueses, chinos, bengalos, tártaros, lascaares, mongoles, africanos y franceses. A que este pues concurso sin segundo es comprendido feliz en todo el mundo. Las crónicas como sustentos de aventuras. También las crónicas, al menos en relación a la conquista espiritual del Padre, es una consecuencia y es una lógica de las otras crónicas que se han hecho en relación a la presencia religiosa en las Filipinas. Por ejemplo, está la crónica del Padre Efra y Marcelo de Riva de Neira, su historia de las islas del archipriélago, 1604. Está también la crónica del Padre Juan de Santa María, relación del martirio de seis padres de escasos franciscanos en Madrid, 1601. Está también la crónica del Padre Falla Alonso de Balsalobra, Balsalobre, Vida y Milagros de San Pedro Bautista y sus compañeros mártires en el Japón. Y así me puedo ir extendiendo. También está para nosotros, que tiene mucha referencia sobre las Filipinas, la crónica del Padre Juan de Medina, historia de la provincia de nuestro Padre San Agustín en las Filipinas, en 1630, que era un manuscrito y que se publicó posteriormente, siglos después, hasta 1893. También está la crónica de la Orden de nuestro Padre San Agustín, de la Nueva España, del Padre Juan de Grijalva, 1624. Y también está la crónica de la historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino, 1673. Y la Biblioteca Vaticana hay siete crónicas también en relación a las Filipinas, pero que no han sido editadas y muchas veces ni consultadas. Hay una que lleva más de un siglo que nadie la ha podido consultar. Y están abiertas a la disposición siempre y cuando se pueda. El Padre Fray Gaspar de San Agustín es un religioso de pobre linaje. Tiene una gran admiración por San Agustín. Entra en el convento de San Felipe el Real, que profesó en 1667. Deja de su investigación manuscritos, deja bastante información, porque él tenía pensado que esta crónica se dividía en dos volúmenes. Desgraciadamente solo pudo sacar a la luz un volumen. El segundo volumen ya lo tiene que hacer el Padre Fray Casimiro Díaz, que ya se imprime en 1890 de la información que dejó el Padre para su segundo volumen. Este religioso fue un evangelizador en primer lugar aquí en México. Aprendió la lengua indígena de México. Ese es un dato interesante. Y también es un gran escritor de las lenguas indígenas. Por ejemplo, está la lengua tagala. Su primera edición, 1613, que este padre hizo. Y así sucesivamente hizo varias cuestiones de tipo antropológico, lingüístico. Por lo que nos informan las crónicas y también los documentos de la orden, este fraile murió ciego, de seguro diabético, porque era un poquito colérico. No era muy apacible, sino que era un poquito colérico y era muy exigente, pero muy santo y de mucha virtud. Bueno. Y él muere santamente en el convento de Santiago de Manila en 1724. El valor de su obra radica en su primera intención, que era transmitir y relatar el mundo cristiano, las vicisitudes de esta empresa, que le parecía que era una tarea casi milagrosa. Para ellos, en su libro, en su crónica, viene en relación a los navegantes. Y dice que para ellos, los navegantes, el más importante para ellos era precisamente el padre Andrés de Urdaneta, que es para los agustinos, la gloria en relación al aspecto de entrada hacia las Filipinas y regreso a las Filipinas, que vienen en el museo y ahí en el Archivo General de la Nación. Lo explicaron muy ampliamente. Y el padre Gasparres en Agustín dejó un dato muy interesante sobre la isla del fraile y la monja desgraciada. Entonces, se le hizo un apóstolo que está manuscrito, pero está en la Biblioteca Vaticana, por si a alguien le interesa. Y entonces, viendo yo ahí, me encontré exactamente la isla, esa isla que en un lado hay información. Y que el padre habla de la monja desgraciada. Bueno, la isla. Hablo acá, hago aclaración. Hago aclaración. La conquista espiritual de los agustinos en las Filipinas, la obra del padre Gaspar, la divide en dos vertientes, la conquista espiritual y la conquista temporal. Y el padre dice, cito, ofrecer al lector lo que ha sido cosechado para relatarlo con fidelidad. Hallarás en este escrito mucho que reprender, perdonarlo por los ínclitos, ínclitos héroes que te expongo para celebrar de algunos que se contiene en esta serie de historia delante de sus elogios y al menos cinco de ellos, tres religiosos. El padre, el padre de Fray Gaspar, sobre todo dice, ¿cómo, cómo fue tan difícil llegar a las Filipinas? Por un lado, en México hay un problema muy grave. Ellos van, dijéramos, como segunda manga. ¿Por qué? Porque los que primero se iban a ir eran los franciscanos. Vieron un problema con el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, y a los franciscanos le dijeron, no van los agustinos. Y entonces ahí empieza una situación muy interesante que es para investigar. En donde el padre dice, bueno, que cayó en suerte a la religión nuestra, sagrada, que fuesen por particular devoción que allá tuvieran y por otros respetos. Ese, otros respetos, pues ya se imaginan a qué se hablaba, ¿verdad? En impulsos ocultos. Y ya porque quiso Dios nuestro Señor dar a la orden de San Agustín las islas del Poniente y las provincias del Asia. Pero en este lenguaje se oculta, pues una situación de tipo político que se dio muy fuerte y que estuvieron involucrados la orden de San Francisco de Asís. Y que los agustinos, pues, los manda el virrey por órdenes del mismo rey también. Entonces, el virrey Antonio de Mendoza escoge a los agustinos para esta obra de evangelización. Debe ante todo ponderarse esta elección de los agustinos, sobre todo en el contexto también político y social que se da en la Nueva España. No se puede entender la Nueva España sin las Filipinas. Y aquí, como dice el Padre Gaspar, la última frontera, la última frontera de la Nueva España era precisamente las Filipinas. Y por eso este ir y venir, ir y venir de frailes, de víveres, de cultura, de lenguas, hacía muy rica también la presencia de estos frailes en esta región. Y también, bueno, nos habla sobre los apóstoles del Pacífico. La crónica tiene los nombres de los primeros evangelizadores. No me extiendo para que no sea aburrida. Pero si ustedes tienen la oportunidad, desgraciadamente no se ha editado esa edición en México, se editó en España y una en Filipinas. Pero esta crónica no está editada en México. ¿Pero está en la crónica nacional? En el fondo reservado la crónica nacional hay un ejemplar. Sí, pero como editado, no. Sí. Yo tengo también un ejemplar, un original también. Pero no, no, no he editado. Y es un libro que siempre todo, la acción misionera, la acción lingüística, también la acción marítima. Quien quiere profundizar sobre las cuestiones de lo que pasaba en el mar, como ya la doctora también lo estaba apuntando, el Padre es riquísimo en expresiones y también en hechos concretos que muchos documentos no explican y que ahí da señas en relación a ello. Y es un libro muy importante para entender las Filipinas. Más allá del contexto religioso, también tiene un contexto social, histórico y político. También nos habla también de los frailes, los frailes que van yendo. Yo aquí apunté muchos, pero no me detengo para no hacer reiterativo. Dice, ya por este tiempo iban cogiendo los religiosos el sazonado fruto de su predicación como el seguro que parece había tenido en la Nueva España. Los modelos de evangelización en la Nueva España fueron implantados en las Filipinas, pero ante unos indígenas o ante el Padre Baltasar que decía que los indios eran un poquito ruidos y menos preparados, o sea, más y más manoseados. Los reductos de la fe. También es muy interesante la presencia de hechos milagrosos. En la crónica del Padre Gaspar aumentan y enumeran lo que ve como los grandes signos de Dios que por medio de estas imágenes religiosas rodeadas de fama, de ser milagrosas, acrecientan la mirada de los cristianos en esas regiones. Dice, habla en primer lugar del niño Jesús, que ya en algunos espacios han hablado sobre ello. Dice que abierta una arca hallaron dentro un hermosísimo niño Jesús de bulto, ni más ni menos que los que suelen traer de flandes entre muchas rosas y flores, sin poderse jamás rastrear de donde vinieron. No sé si a ustedes les llama la atención, flores y rosas. Contexto guadalupano, contexto de este niño Jesús. Pero en la terminología mini, que eran las flores que cuando abrieron y encontraron el niño, las flores estaban muy frescas, como recién cortadas de Castilla. Bueno, después nos habla la presencia de muchas imágenes milagrosas. Dice, hay un Jesucristo muy devoto, antiguo en el colateral del Evangelio, el que tenía sobrepuesto una corona de espinas, hecha de un género de nombre muy propio, que los mulatos llaman Panyavan. Y había tanto tiempo que le tenían puesto, que apenas hubo quien se acordase que hubo un principio. Y así, tocándola, se hacía polvo. Esta corona, mediada a 1674, comenzó a producir un renuevo. O sea, que empezó la corona a salir renuevos, renuevos, renuevos. Lo encontraron como milagros. Y hoy en día, en esa región, la forma penitencial son las coronas de espinas, y darse de latigazos, que es muy... Pero así hay más, es un poquito más, mucho escarnio, esta manifestación religiosa. Y aquí viene una base, dijéramos, antropológica, para entender este asunto. También es interesante que mete en su crónica el acontecimiento de Chalma. Cuando está relatando sobre esta imagen, mete la presencia del Cristo de Chalma. Y también habla, ¿verdad?, de una imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que trajo el Padre Fray Juan de Guevara, y que trajo consigo de España. También habla de una imagen de Nuestra Señora de la Guía, y habla y enumera los milagros. También habla sobre un San Nicolás de Tolentino que sudaba, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y con unos paños. Y los frailes decían, sí, llévate la reliquia, pero deja una tu limosna, para precisamente fomentar el culto. Otra imagen que suda en la población de Jamundang, es el santo patrono San Sebastián, cuya imagen de talla y perfecta escultura que se venera en aquella iglesia, es muy antiguo y milagrosa, pues muchas veces la han visto sudar y mudar, semblante, especialmente cuando los habitantes de aquel territorio han cometido algún desacato contra nuestra santa fe. Si alguna persona tuviese algún devaneo, un mal pensamiento, la imagen sagrada lo veía con ojos iracundos, y espantable, era de mucho temor y miedo. Entonces, y son muchas imágenes, y sobre todo, pues todas fueron traídas por los padres agustinos. Y el pleito de siempre, la parte humana de la crónica, los agustinos llegan, son los primeros que llegan a las Filipinas como los sacerdotes diosesanos. Y empieza un pleito entre agustinos, los jesuitas y los domínicos, diciendo que ellos fueron los primeros. Y los jesuitas no, que nosotros fuimos los primeros. Y también los domínicos, que nosotros fuimos los primeros. Y entonces el padre le dice, todos religiosos, ejemplares y muy esenciales para la administración de los indios, a quienes doctrinaba con gran celo, e intento de fundar la provincia de Agustinos, que debe gloriarse de haber plantado la fe en estas siglas, concurriendo a la pacificación de ellas, aunque el autor de la historia del Santo Rosario supone no haber rayado la luz del Evangelio en muchas partes de ellas, hasta que entraron los religiosos dominicos. Y bueno, ya no me extiendo a los franciscanos, ni mucho menos a los jesuitas, pero también dice, no, 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 no. Los jesuitas llegan mucho después. No, aquí no, no, no. Y después los franciscanos, porque en sus crónicas, nosotros fuimos, y los domínicos, nosotros fuimos, y el padre remarca mucho en su crónica, decía, no, los que rayamos nos fuimos nosotros. Y es muy interesante, porque aquí está la parte humana de este pleito, que quién fue primero. Está como, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Así están en relación a los padres, en relación a ello. Evidentemente, la documentación son los agustinos, los primeros que ya, en una forma sistemática, evangelizan esta región. La hija de los mares, edad tiene. La provincia de Filipinas se separa de la de México, pero dijéramos, en un aspecto, dijéramos, canónico, para que ella ya, consolidada con los conventos que se han agregado y con los frailes, ella ya pueda caminar sola, pero nunca pierde su lazo con la nueva España. Y está el famoso, fatal suceso del padre de Fraile, Diego de Herrera. Este padre, que es el que da la continuidad a la provincia, va a España, trae 60 frailes, llegan a México, y pues resulta que casi todos se enfermaron y no más, pues cuatro o cinco frailes son los que deciden continuar y a estos frailes les pasa el famoso suceso, la tragedia en el mar, donde llegan a una isla después de haber naufragado y son asesinados por los nativos de esa isla. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que fueron el padre Diego de Herrera, Juan de Santa Cruz, Bernardo de Villalbás, Rodrigo Núñez, Andrés Marín y Juan de Esponda. En la Ciudad de México se les une un ledesma de Santiago, Francisco Bello y Francisco Arevalo. Francisco Martínez formaron diez frailes que se embarcaron de un avión llamado del Espíritu Santo. Hubo la tragedia, les aconteció frente a la isla de Cataduanes al oriente de la isla de Luzón, el padre Gaspar refiere en su crónica. Más como los isleños estuvieron emboscados y conscientes de que eran religiosos por el hábito que vestían, cosieron, así dice el texto, matarlos primero a los demás porque los miraban como enemigos de su ley y dioses que iban a enseñarles otra nueva y contraria a la suya. Más sin dar razones como leones feroces acometieron al venerable padre Fray Diego atravesándole con una lanza y después a los demás religiosos y seglares que habían escapado del naufragio. La conclusión. La crónica es en sí no es aburrida. Quien haya tenido la posibilidad de leerla no es aburrida. es una crónica fresca, es un lenguaje evidentemente quien no no tiene una visión dijéramos paciente en relación a los conceptos religiosos que a veces vierte si le pudiera dar este objetivo de ser un poquito piadosa. No deja de ser interesante en cuanto que abarca esto. Los lazos maternales de México hacia las Filipinas porque lo considera México la nueva España la considera como una madre para las Filipinas. Dos, habla los relatos de Legaspi todo lo que pasa con Legaspi habla en relación hasta también cosas históricas que por ejemplo del famoso soldado del soldado que aparece en la Ciudad de México que muchos cronistas lo hablan de las tradiciones y leyendas de la Ciudad de México. No sé si ustedes algunos han de saber de esa famosa tradición de que apareció un soldado del Moro de allá de Filipinas danzando por la Ciudad de México y precisamente por los conventos de San Jerónimo. También esta crónica te da el panorama de los religiosos y también lo que les impulsó y la metodología de la implantación de la religión en esa zona. También nos relata los pleitos que siempre hubo como lo hubo en la Nueva España en relación entre las órdenes religiosas y las disposiciones del Concilio de Trento en relación al poder que tienen que ejercer ya los obispos ordinarios en sujeción con los religiosos. Es una situación de estilo y de afloje que aún hoy en día en algunos casos sigue subsistiendo. Y para concluir la obra la obra en sí dice el cronista hace mención muy concisa de estos hechos y sobre todo los esfuerzos evangelizadores en los libros dos y tres remarca el intento misionar de los agustinos iniciándose en el río Araut cuna del catolicismo en el Pacífico y en el cual los frailes agustinos dejaron ahí sangre vida ejemplo y santidad y también miseria y desgracia pues porque había un fraile que le gustaba algunas otras cosas inapropiadas a su estado plebical a su estado de religioso y que también había sido un poquito escándalo en relación a este fraile glotónico melón el fraile Diego de Herrera con su relación atraerá a los jesuitas y a los franciscanos y así se va fraguando una iglesia con tintes americanos en el Pacífico dicha crónica que concibió su autor en dos volúmenes no la pudo realizar en vida pero su obra es un libro indispensable para el estudio historiográfico de las Filipinas y para los amantes de la navegación y para los que les gustan los datos milagrosos aquí podrá encontrar el fascinante mundo de este mar religioso espiritual y también fantástico no dejo de reconocer que la obra del padre Gaspar sigue siendo para aquel que quiere entender a las Filipinas de sus orígenes un lugar de encuentro y también México como centro de ese lugar porque los lanzos que se hicieron y que se formaron entre las Filipinas y la Nueva España no se han roto aún hoy día y la Nueva España no se han roto no se han roto Gracias.